Hoy acabamos de salir de una visita técnica para el mantenimiento de unos techos de polipropileno que se está filtrando el agua y el problema principal fue pues que no tenía suficiente caída no tenía suficiente pendiente y al finalizar el techo el agua se regresaba y una parte del agua no caía en las canaletas, no caía en las canaletas sino caía fuera de las canaletas por eso que había filtraciones y ahorita ha comenzado a llover, ha comenzado a llover fuerte, 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 fuertecito acá podemos ver en el piso, ahorita vamos a regresar acá a las oficinas pero queríamos grabar este video para hacerle recordar de que estos techos tienen una solución hay varias formas de solucionarlo pero si desde luego pues tiene su costo porque uno toma tiempo, toma la experiencia y ocupa no muchos materiales pero si ocupa tener bastante cuidado, tal es como por ejemplo primero hacer el mantenimiento de las canaletas, limpieza, echarle nuevo pegamento lijar, ver la bajada, las pendientes, cambiar de capuchones y así ver todos los días así que si tienen por hacer el mantenimiento de un techo y de unas canaletas solo enviarnos un mensaje a nuestro whatsapp de preferencia no llamada sino whatsapp porque entra mucha llamada spam y ahí te vamos a estar enviando toda la información que necesitas para poder, para que uno de nuestros expertos te esté atendiendo para que uno de nuestros especialistas te haga una visita técnica